No, yo tengo dos hijas, por favor, Virgen de Guadalupe, quiero volver a ver a Petra, para que pueda pedirle perdón por haber sido tan débil y no defenderla de la perversidad de Doña Carlota, te lo pido, madre mía, ayúdame, para que podamos vivir fuera de la sombra de la venganza. Necesita un café para terminar de despertar. ¡Ay, está caliente! La tonta, la tonta por venir apuntando, no me fijes. No, no, no te preocupes, yo también venía distraído y no... No, no te veo esto nunca por aquí. Bueno, es que es probable que entre a trabajar aquí. ¡Qué maravilla! Así podrás seguir viéndote todos los días. Disculpa que no me quede, pero ya deben de estar esperándome. Nos estamos viendo. Claro que nos estaremos viendo. Y esto, licenciado, con esto queda cerrada la compra de las acciones. Bienvenido al Corporativo Monasterio, señor Catalán. Muchas gracias. Me encantará personalmente mostrarle su oficina, Omar. Le agradezco el gesto, Carlota, pero... No seré yo quien tome posesión de las acciones que acabo de adquirir. Será una joven economista la que me presente, que va... ¡Mire, mire, por cierto, es ella! Aquí está. Le presento a doña Carlota Monasterio. Ella es mi hija, Petra Catalán. ¿Petra? ¿Eres tú? Sí, doña Carlota, soy Petra, pero no la misma tonta que usted recuerda, a la que humilló echándola de su casa en el momento más doloroso de su vida. Pero ¿cómo es posible que parezcas aquí como la hija de un importante empresario como Omar Catalán? Me imagino que es algo que le interesa mucho escuchar, pero por ahora hay asuntos más importantes de los que hay que hablar, como el rescate del Corporativo Monasterio. ¿Qué es para lo que estoy aquí? Comencemos. ¡No puede ser que esa india de Petra haya bajado de nuevo del cerro! Sí, me intriga y que fuera como el caballo de Troya para que Petra se infiltrara en el Corporativo Monasterio. ¿Y crees que quiera reclamar algo de lo que es mío? Sería una estupidez. No puede demostrar parentesco sanguíneo con Fernando. Pero mi mamá puede hacer algo. ¿No ves tanto que la añoraron? Aida, no debes saber una sola palabra de que Petra ha aparecido. Deprimida nos es más útil. Hola. Te traje esta flor. Gracias. ¿Cómo sabías que entré a trabajar aquí? No lo sabía, pero quería estar preparado por si lo que pedí toda la noche se me cumplía. ¿De verdad estuviste pensando toda la noche en mí? Sí. Soy Noé. Yo me llamo Petra. ¿Petra? Petra, Petra Catalán. Así es, la hija de Omar Catalán. Perdón, es que no tengo experiencia con chavos dueños de empresas. No te preocupes, que estamos envueltos en algo parecido. No te preocupes, que estamos category. Estás como nervioso, como que me quieres decir algo. Es que soy muy afortunado de haberme encontrado contigo. Yo cuando entré en el corporativo monasterio, lo que menos imaginé fue que me encontraría con el amor. ¿Por qué el amor es así? ¿Heroino? ¿Inesperado? ¿Avasallador? Estoy enamorando de ti, Petra. De una manera que me sobrepasa. Yo también me estoy enamorando sorpresivamente de ti. ¿Quieres... quieres ser mi novia? No sé, Noé. Esto no es lo que yo venía buscando. Lo que nos espera es lo más gratificante, Petra. Como el beso que te acabo de dar. ¿Y luego? Supongo que por lo que me mandó llamar es porque en estos días no me estoy enamorando. solo hemos estado saneando la economía del corporativo monasterio, que por cierto, va muy bien. Deja la pose. Sé bien quién eres. Nadie. La hija de una secretaria. No. Soy la hija de Mar Catalán. ¿Qué? ¿Te acostaste con él para que te adoptara? Sus palabras ya no me ofenden, doña Carlota. Y no. No fue por un favor sexual que yo sea, ahora, la hija de Mar Catalán. Anabel. ¿Anabel, eres tú? No, señor. No soy Anabel. Yo me llamo Petra. Perdóname, es que estoy tan aturdido con la muerte de mi hija que no sé por qué pensé que era así ella. ¿Cuántos años tienes? Quince. Sí, es la misma edad que tenía mi hija Anabel. Ella murió con mi esposa en un crucero que naufragó en Grecia. Lo siento mucho, señor. Petra, te dije que trajías el mandado, pero se me da los problemas. Sí, sí, una regaña. Eso ya no hizo nada. Así que tú trabajas aquí, haciéndole los mandados a mi empleada. Sí, señor. Así me gano unos pesos. Bueno, ¿y por qué no estás en la escuela? Tú deberías estar estudiando. Sí, estudiaba, señor. Pero me echaron de la casa en donde creí que tenía una familia. Me quedé sola y tengo que trabajar para salir adelante. Bueno, pienso, se me está ocurriendo una idea. ¿Te gustaría ser parte de esta familia? ¿Cómo? Sí, que pudieras llenar el vacío que dejó mi hija. Sí. Y así fue un tiempo después, don Omar me adoptó legalmente. Me mandó a la escuela y yo pude hacer la carrera de economía en una universidad de Inglaterra. No cabe duda. Que las de tu clase saben desarrollar muy bien su astucia. No, doña Carlota. No fue un asunto de astucia, ni de sangre, ni de estirpe. Sino del corazón, de sentimientos. No, que no fue una casualidad que Omar comprara las acciones del Corporativo Monasterio. No. Efectivamente. Ríase. Pero yo he logrado mi reencha. Ahora soy dueña de más de la mitad de las acciones del Corporativo Monasterio. De lo que usted me arrebató al exigirle a mi papá, Fernando, que me desconociera como su hija y que me sacara del testamento. Tú no eras su hija. Claro que lo era. Porque así me criaron, así me quisieron, él y mi mamá Aida. Y usted prefirió la sangre que el cariño. Y la sangre no sirve de nada si no tiene un corazón que la irrigue. Déjate hablar como si fueras una tarjeta de felicitación. Es la verdad, porque eso es justo porque. Y mire, ¿dónde está ella? Yo soy la que está ocupando el lugar que usted le reservó a su nieta de sangre. Yo soy la que se está comportando como una auténtica monasterio. Y esa, esa es mi venganza contra usted. Perdón, ¿nos vamos, amor? Claro que sí, no hay. No puedo creer lo que me has contado de Petra, Relly. De veras, que las indias son necias. Y Petra sigue empeñada en creer lo que es mío. Pues te repito, a Noé ya te lo quitó. Y también ya tiene más de la mitad de las acciones del corporativo monasterio que te pertenecían a ti. Tiene pijarea, esa pateada del monte, que se va a salir con la suya. Igual que cuando éramos chicas. Yo seré la que al final termine quitándole todo. Todo. Que tengas un buen día. Gracias, mi amor. Tú también. ¡Eres una zorro! Ey, 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 no insultes a Petra. Es ella la que te está insultando, Noé. Haciéndote creer que te ama cuando solo es contigo para vengarse de mí. Pobre de ti, Carla, sigue siendo la misma. Y tú también es la misma prieta y naca que quería seguir siendo parte de una familia en la que no encajaba. Y sigue siendo la misma. Aunque ahora te des aire de distinción. A esta le hicieron pasar por mi hermana. ¡Pero soy verdad, hija de una vulgar secretaria! ¡Cállate! No tienes nada más que decir. Retrállamelo con tu toro. ¿Qué? Así es. A diferencia tuya, yo sí amo verdaderamente a Noé. Y le platiqué todo sobre mí después que comenzamos a andar. No es cierto. Sí. Así que no vuelvas a... ¡Solten sus risas! Yo siempre me río al último. ¡Solten sus risas! Gracias, Simona. Yo me encargo de la visita. Con permiso. ¿Qué haces aquí, Carla? Vengo a borrarte mi estúpida sonrisa de la cara. Carla, por favor, baja esa pistola. Se te puede salir un disparo. ¡No! ¡No se me va a salir un disparo! ¡Te voy a matar! Gracias, sí. Señor Catalán. ¡Tutora Riaga! ¿Cómo son mi hija? ¿Está viva? ¿Está viva, verdad? Sí, está viva. Aún sigue inconsciente por los efectos de la anestesia, pero ya se encuentra fuera de peligro. ¿Y se va a poner bien? Yo salí corriendo de la cocina en cuanto escuché el disparo. Y vi a Petra en un charco de sangre. Mire, la bala no afectó ningún órgano interno. Solo rozó el hombro. Por eso derramó mucha sangre. Pero Petra ya se encuentra fuera de peligro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Riaga. Gracias. ¡No! ¡Suélteme! ¡No me pueden llevar así como si fuera una delincuente! ¡Soy una monasterio! Lo siento, pero usted está señalada como presunta responsable en el intento de homicidio en contra de Petra Catalán. Y nos la tenemos que llevar de tenida. No, no, no se puede llevar. ¡Grania, ayúdame! ¡No te voy a confiar! ¡No te preocupes, hija! ¡Yo voy a estar contigo como siempre! ¡Como siempre! ¿Qué pasa? Hasta en mi recámara se escucha el escándalo. Carla le dio un balazo a Petra. Y se la llevaron de tenida. ¿Petra? 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 ¿Petra, mi hija? Ojalá que se muera. Tengo que hablar con los abogados para que saquen inmediatamente a Carla de la casa. ¡Petra! Qué bueno que ya me dieron de alta en el hospital. Moría por volver a mi casa. Gracias por acompañarnos, ¿no? Yo tenía que asegurarme personalmente de que llegarías con bien. Y verás que aquí te vas a aliviar completamente, mija. Petra, hay alguien que está esperando para hablar contigo. ¡Señora! ¿Petra? ¿Petra? ¿Soy yo? ¿Tu mamá? ¿Mamá? No esperaba verte. No enteré de lo que te ocurrió cuando... Cuando detuvieron a Carla. Después averigué el teléfono del señor Omar. Y me dijo Simona que... Que hoy te daban de alta y... Y quise venir a recibirte. Muchas gracias. Estás tan hermosa. No sabes cómo le pedí a la Virgen de Guadalupe que me ayudara a volver a verte. Para... Pedirte... Que me perdones. Yo no tengo nada que perdonarte. Siempre te he recordado como una buena mamá. Cariñosa, amorosa. Pero no pude defenderte de Doña Carlota. No hay maldad que pueda más que el verdadero amor, mamá. Hija. Hija mía. Hija mía. Una vez concluido el juicio, encuentro... Hija mía. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.